Manuel José sí quería que José José lo reconociera como su hijo, pero ahora que él tiene que reconocer a un hijo, simplemente está evadiendo su responsabilidad. Te damos la bienvenida a Shows. Manuel José causó gran impacto en el 2019 cuando se reveló como el hijo no reconocido del príncipe de la canción. Y es que todo se dio a conocer cuando hizo una presentación de canto en la que todos quedaron impactados al escuchar su voz tan parecida a la de José José. Así que fue cuando él dijo ser hijo del cantante y de inmediato todos le creyeron, ya que el parecido físico también era mucho. Entonces Manuel empezó a pedir el reconocimiento de su padre y le exigía la prueba de ADN. Y José José accedió e incluso empezó a convivir con él y cantaban juntos en sus conciertos. Sin embargo, la prueba tan anhelada para Manuel José no fue como él esperaba, ya que luego de haber insistido tanto por ella, resultó ser negativa. Ante esto, Manuel dijo que no era posible, pues él estaba seguro de su procedencia. Así que dijo que esa prueba había sido alterada por los demás hijos del cantante, ya que obviamente no les convenía un cuarto hijo que tuviera derecho a la herencia que dejara José José. Y eso sin mencionar que ya había adquirido una rivalidad con José Joel, ya que al descubrir el talento de Manuel José, a él se le empezó a señalar como un mantenido, pues aunque supuestamente también cantaba, la realidad es que no tenía talento, además de que el parecido con su padre tampoco lo tenía como Manuel José. Así que se sospechó que Joel había sido el causante de que esa prueba fuera negativa, debido a los celos que él le tenía. Manuel pidió que se realizara una segunda prueba, pero fue cuando lamentablemente el príncipe de la canción perdió la vida. Y es que ahora parece que él está haciendo lo mismo de no querer reconocer a su hijo, pues en un programa de televisión Adriana Arbeláez dijo tener un hijo de Manuel, producto de una relación que mantuvieron en el 2015. Sin embargo aclaró que si estaba haciendo pública esta noticia era porque ya tenía tiempo tratando de hablarle a Manuel José para que la apoyara económicamente, a lo que él solo la ignoraba. Así que cuando esto se hizo público, él de inmediato se mostró como un padre responsable y dijo que no había tenido ninguna notificación de ello, pero que claro que estaba dispuesto a hacerse una prueba de ADN y si resultaba cierta, él daría dinero a Adriana para el pequeño, pero no llegó a la primera cita para la prueba. Así que de nueva cuenta ella ha tenido que hacer una nueva aparición en la televisión para presionar a Manuel José, ya que dijo que el 30 de abril era la segunda fecha acordada para hacer la prueba de ADN y él otra vez no llegó. Entonces Adriana dijo que no se esconda más, que dé la cara y que no sea cobarde. ¿No le da vergüenza que todo México, Colombia y todo el público se ha dado cuenta de que no asistió a la prueba de ADN como tanto ha murmurado? Y tú, ¿qué piensas de que Manuel José se niegue a reconocer a su hijo? ¿Qué opinas de que él ahora esté haciendo lo mismo que su padre? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.